Hola chicas, hoy habrá un beauty blog casi rápido y el tema de beauty blog de hoy será los aceites esenciales. ¿Qué es esto? ¿Cómo se extraen? ¿Y cómo se forma el precio? ¿Por os explicaré o voy a explicar todos los tipos de aceite para qué sirven, cómo hay que usarlo, pero para el principio yo creo que sería muy beneficioso que sabéis sobre este tema, de dónde viene, de dónde crecen las patas. Y bien, desde la antigüedad se atribuyen propiedades mágicas a los aceites esenciales. Y poco a poco la sabiduría sobre estos aromas se han transformado gradualmente en aromaterapia, que ahora últimamente tiene una gran demanda mundial. Está comprobado que el aroma, los aceites esenciales, tienen una gran influencia en estado físico y anémico de cada persona. Influye muchísimo en el estado de la salud. Los aceites esenciales se utilizan en diversos campos, desde la medicina hasta la cosmética. también se usan en la fabricación de perfumes y alimentos. Y es imposible, imposible imaginar el perfume o la industria de perfumería o cosmetología sin aceites esenciales. Es un negocio muy grande, muy, muy caro, ¿vale? Y pues es básicamente imposible imaginar, imaginar el perfume o la elaboración de los jabones sin este producto. Los más comunes, en general, es un aceite de lavanda, árbol de té, y lanc-lanc y cítricos. En la elaboración de los aceites esenciales están especializados muy reducida cantidad de los productores. Esto está debido a la complejidad de elaboración de aceite y, pues, en que la materia prima es bastante cara de encontrar. ¿Qué es un aceite esencial? Aquí ya habrá un poco de terminología y me gustaría que recordeses una combinación de palabras. Aceite esencial es una rica mezcla de sustancias orgánicas volátiles. Recordar bien esta frase, sustancias orgánicas volátiles, ¿vale? Que estas sustancias orgánicas volátiles liberen algunas plantas o unas partes de estas plantas. Las plantas utilizan estas sustancias para polinización, para atraer los bichitos y para procrearse, básicamente. La planta acumula estos componentes en unas partes determinadas de flor o hojas o corteza o, yo qué sé, raíces, y según la fase de su desarrollo, su crecimiento, pues van acumulando en una parte o en otra parte. Por tanto, es muy importante no sólo la planta, sino el tiempo cuando vamos a recoger. Por ejemplo, la flor de naranja naranja nos da el aceite de neroli. Pero la naranja, la corteza de naranja, da otro tipo de aceite y otros olores. Hay acerca de tres mil tipos de cultivos oleoginosos, es decir, que pueden producir el aceite, que extrayendo, se puede extraer aceite. Sin embargo, sólo hay algunos de ellos que se utilizan para generar los aceites esenciales. Hecho de que hay una planta o parte de su planta tiene olor agradable, no puede garantizar que el aceite derivado de esta planta tendrá el mismo olor. Muy a menudo, estas sustancias, los carbohidratos aromáticos extraídos, se destruyen. Por tanto, por ejemplo, no se puede extraer aroma de melocotón o de pera o de manzana o de bayas como sandía o fresa o frambuesa, porque no transmiten estas moléculas volátiles. El aroma, a mesura de que pasa por todos los procesos de elaboración, no transmiten, no sacan moléculas de aromas, diguésse. Francamente, aceite de frambuesa no huele a frambuesa, huele a... huele muy mal. Además, hay algunas esencias aromáticas naturales que tienen un efecto peligroso, incluso un efecto tóxico o alucinógeno. Y estos cultivos están un poco oficialmente prohibidos, pero bueno, en el mundo hay de todo. La veladona, por ejemplo, es un poco peligrosa, no se puede jugar con ella. La complejidad de producción de aceites esenciales conduce a su elevado coste. Francamente, un producto natural de alta calidad no se puede vender por cinco céntimos. Es imposible. Alto precio depende de la rareza de la planta, de su cultivación y de la cosecha. También depende de si viene de extranjero o no. Si viene de extranjero, si viene fuera de este país, pues tiene que tener cierta forma de conservación a la hora de transporte. Por tanto, también encarece bastante el coste. También influye mucho luego, a posterior, cómo se guarda este aceite. ¿Vale? ¿Cómo se extrae? Hay varios métodos. Los más famosos son destilados por agua, por vapor luego. Y aquí viene una palabreja muy, muy complicada. A ver si lo pronuncio bien. De esterpenación. ¿Vale? ¿Qué es esto? Bueno, se puede poner en el Google y ver, pero básicamente es un proceso muy complicado que divide una mezcla homogénea en varios componentes. Se basa en el proceso de una destilación múltiple de vapor, de lo que se evapora a la hora de producir el aceite. Hay destilación por agua. También hay un prensado en frío. También hay maceración junto con grasas y aceites grasos que, pues, pues ayudan a extraer estas moléculas. El proceso de elaboración, de extracción de aceite esencial de estas moléculas, partículas aromáticas, es depende de materia prima. Pues la flor de una forma, corteza de otra, raíces de tercera, etcétera, etcétera. Yo, francamente, yo estoy suscrita en un grupo en el Facebook sobre la cosmética natural y muchas veces estoy leyendo sobre las maceraciones en casa o que alguien pregunta cómo se puede elaborar aceite esencial en casa. O sea, francamente, yo estoy dudando de la calidad de estos aceites caseros versus aceites, pues, hechos en las grandes industrias. Un productor ya está preparado para esto, ya tiene otros proveedores de materia prima, de los envases. Por cierto, el envase es muy importante. El aceite esencial, de verdad, tiene que ligaros con un envase de vidrio oscuro. Si os lega en un envase de vidrio transparente o de PET, de plástico, yo lo pondría en duda la calidad de este aceite, francamente, francamente. Aceite esencial es un producto vivo, activo, que no se puede poner en botella de plástico, porque el plástico es algo poroso, que deja penetrar, pues, el aire o también agua, algunas bruticias, sociedad, y todo esto influye muchísimo a la calidad del producto, a la calidad de aceite esencial. El mejor para el aceite esencial y, en general, para los aceites, es un envase de vidrio oscuro, sobre todo si son esenciales o vírgenes. Si es un aceite refinado, aquí no pasa nada, puede venir en un envase transparente. Pero si es un aceite esencial o si es un aceite extraído virgen, tiene que venir en un envase oscuro. Si no, os digo muy seriosamente, yo pondría en duda la calidad de este producto. ¿Qué influye también en el precio de los aceites esenciales? Por supuesto, un proveedor tiene que pasar ciertas auditorías, revisiones, etcétera, etcétera. Todo esto, certificaciones, todo esto, pues, tiene un coste. Cada proveedor, cada productor tiene un laboratorio, un departamento de calidad, que también es un coste adicional. Todo esto también tiene que estar guardado de una forma especial. Y bien, yo espero que os haya gustado esta breve explicación. Más adelante yo os voy a explicar los efectos de cada aceite poco a poco y abrir un poco más el tema. Y nada más, hasta el próximo Beauty Vlog.